Música En algún lado aparece Salamone como el aporte de los arquitectos italianos a la arquitectura argentina y eso no es cierto, es tan argentino como cualquiera de nosotros, casualmente nació en Italia Él viene muy niño a la Argentina con sus padres, el típico inmigrante italiano fruto de la educación pública va a una escuela pública en la primaria a la Escuela Industrial de la Nación, el Otto Krause a hacer sus estudios secundarios recibiéndose de técnico luego a la Universidad de Córdoba donde se recibe de ingeniero y se recibe de arquitecto Él siendo muy joven empieza a trabajar en la pavimentación como una empresa pavimentadora cosa que no sé por qué razón él ve en Córdoba como un ámbito apropiado para ese desarrollo y se va a Córdoba En Córdoba Salamone trabaja en varias localidades como por ejemplo Capilla del Monte donde construye un cine Pero su obra más destacada la realiza en Villa María Pareciera ser que en Villa María practica lo que va a ser el desarrollo de su obra cinco años después No me saltes Es una plaza totalmente innovadora Contiene los elementos que de alguna manera va a desarrollar en el periodo bonaerense Lo que uno puede descubrir a partir de la obra de Villa María es la exquisita calidad con la que se hacen las obras que dirige Salamone Como que su periodo cordobés no lo conforma y de alguna manera hace que vuelva a Buenos Aires y llegue en un momento justo En 1936, mediante la ley 4017 el gobierno de la provincia de Buenos Aires encabezado por el gobernador Manuel Fresco promueve la realización de obras de infraestructura pública en toda la provincia El plan de obras públicas de Fresco transitaba por el préstamo de dinero por parte de la provincia de Buenos Aires por medio del banco de la provincia a los municipios para que se desarrollaran obras de infraestructura básica Ese paquete de obras de alguna manera lo determinaba cada municipio No había un paquete igual entre esta municipalidad y esta otra Salamone se presenta a las licitaciones Generalmente las gana por su precio adecuado El uso masivo del hormigón armado que hace le permite enfrentar con una técnica moderna y más barata el desafío de grandes edificios Lo que queda muy claro es que Salamone es un hombre que toma en cuenta el la escala de la ciudad a la que va a intervenir. Por eso el portal del Parque de Azul es de una altura verdaderamente imponente con ese mástil de hormigón armado y las dos columnas que marcan la entrada al parque que tienen que ver con la ciudad más grande de todas las que fueron intervenidas por Salamone. Un diario de la época nos cuenta que fue el propio Salamone quien obsequió gentilmente este proyecto a la ciudad. Un proyecto que originalmente no se encontraba contemplado dentro del paquete de obras. Salamone en primer lugar era un gran empresario. En el plazo de un año, un año y medio, él entregaba a las municipalidades cuatro o cinco obras que estaban bien construidas y ajustadas a los presupuestos y además tenían estas características de originalidad de este sello personal de interés a los futuros contratantes. Un hombre obsesivo con el trabajo, no es posible hacer casi 100 obras públicas en 38 meses si no se es un obsesivo del trabajo, si no se es un hombre moderno. Entre obras hechas y obras proyectadas calculamos que son un centenar, de los cuales se habrán construido 70 y realmente tienen interés, si son obras ricas, valiosas a conservar, una treintena. La plaza de Azul está dedicada a San Martín. En el centro está su monumento. Pero en las periferias abundan los detalles típicos de Salamone. Sin temor a exagerarlo, te digo, él utiliza la obra como un laboratorio, o sea, como algo de experimentación. Y que puede en la obra siguiente contradecir la anterior o completarla. Sin duda, se lleva a las palmas el manejo de lo que uno podría decir que son las ondas de Copacabana, pero ardeco, es decir, rectas. La utilización de baldosas romboidales, una cuestión notabilísima que no se ha visto reflejada en ningún otro tipo de construcción, y la experiencia de caminar por estas plazas genera un efecto óptico que el piso se va levantando y se va hundiendo. Y sin embargo, es un efecto visual que se logra, que para mí está impreso en este espíritu de cierta broma arquitectónica que todas las obras de Salamone tienen, pero que sin duda es única. Constante transgresión a la tradición, no solamente formal, sino la tradición del uso de los espacios que él de alguna manera desarrollaba. Hay que ubicarse que hoy uno descubre plazas y construcciones de Salamone que son modernas, pero que parecen de los años 60, no de los años 30. Las farolas lucen como si hubieran sido puestas hace poco tiempo. Estamos hablando de 70 años.